De aquí te invito a que compartas mi canción, espero que la vida para ti resulte siempre llena de emoción Queremos que las cosas del país se arreglen y que toda la nación levante con orgullo la cerca Dale unos audífonos Dame un poquito de crema de carita, ya que no existe Por eso yo, por eso yo, yo sé que yo Tengo derecho, tengo derecho, derecho a ser feliz Por eso yo, por eso yo, yo sí quiero a mí para ir Por eso yo, por eso yo, yo sí quiero a mí para ir Chum, 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 chum No importa mucho Muy buenos días, señor Saldaña Buenos días, Bonavisa, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Mucho gusto ¿Cómo vamos ahora? Aquí empezando el alternativo, mandando un saludo a todos los medios que nos retransmiten Y también invitando a nuestro auditorio Que se quiten contacto con nosotros a través de Twitter en Saldana Jorge Y eso es cuando tú dices los medios que nos retransmiten Ya son un ching, ¿verdad? No, ching, o Lo digo así y así no me entienden, ¿verdad? No, bueno, adelante, adelante, adelante Sí, pues un saludo a todos Y bueno, para entrar en materia de una vez Les vamos a mencionar al final a todos Ya sabemos que están con nosotros Se los agradecemos mucho Y también los invitamos a que estén en contacto a través del chat de Radio La Nueva República Además de Twitter en Saldana Jorge Muy bien, ya son como 15 estaciones en México Y como unas 40, yo me imagino Vamos a decirle a nuestro amigo César Hernández Que nos re, ¿cómo se dice? Refresque, no Que nos ponga y nos actualice, por favor La lista de todos nuestros hermanos de América del Sur A quienes les saludo con un abrazo fuerte, fuerte, fuerte Y muy apretado, adelante Bueno, yo tengo 23 en América del Sur No, pero faltan las de Y las nuevas de Guatemala Porque dijeron que en Guatemala Bueno, bueno Ah, bueno Adelante, por favor Sí, espero para junio Tener una cobertura mucho más amplia Que también ya se está agendando Además de otras Probablemente en Estados Unidos también Sí, eso hace falta en Estados Unidos Bueno, adelante Bueno, pues el día de hoy ya empieza la cita Que pues se está emocionando a todos los candidatos Hoy empiezan los registros de los candidatos Ante el Instituto Federal Electoral A mi favor Bueno, pues el señor Cuadri ya estuvo Ya estuvo muy madrugador, ¿verdad? Llegó con mariachi Sí Y bueno, bueno ¿No te da tristeza? Y Cuadri es el candidato de Pues del Vester Gordillo del panel Por eso, pero yo te digo No te da vergüenza No te voy a dar mi explicación Vergüenza que nací No, no, vergüenza, vergüenza Somos de este país Somos mexicanos Y obviamente Yo asevero Afirmo Digo Puedo suscribir Decir y firmar Que la democracia de mi país No está a la altura De las exigencias De lo humano Apúntale México es un país En el cual La democracia mexicana No está a la altura De lo humano Lo humano A vida cuenta Voy a explicarlo De que el Homo Sapiens Se diferencia De los animales De lo zoológico En que tenemos La posibilidad De ser un son politicón Un hombre político Político Viene de la palabra Polis Que significa ciudad Eso incluye Posible Se puede deducir Que el vivir en ciudad En comunidad Implica Un respeto Un conocimiento Una igualdad O una superioridad Fundamentada En la razón En la lógica Y en los valores Y eso No lo tenemos El señor Que mencionas Y algunos otros Están ahí Como efecto De un conciliábulo De donde se deduce Con el elemento De la corrupción El hecho de decir Vamos a ver Si es cola y pega Vamos a ver Si tú Que eres chaparro Simpático Que tienes copete Que no tienes copete Que eres hombre Que eres mujer Que jalas gente Que eres amigo De los medios Vamos a ver Si acaso Podemos tener Una cuota Cota Una cuota Un área Un área De poder Y para eso Tenemos aquí Un inversionista Para eso Tenemos aquí Un cuate Que tiene dinero No me preguntes Cómo tú Tienes ese dinero Aquí tenemos Un montón De güeyes Güeyes en México Se dice La manada La masa No pensante De televidentes Y güeyes Es parecido Entonces Todo lo que no piensa Ellos van a ir Por una torta Por una arepa Por una Este tortilla Le dicen en México Arepa en Venezuela Por un sándwich Dirán en otras partes Y por un refresco O sea una Coca-Cola Una Pepsi-Cola O una mugre de esas Pinta De agua pintada Van a ir A comer un día Al estadio Y vamos a hacer Una democracia Y eso es lo que te digo El señor cuadri O no cuadri Cuadre o no cuadre Manifestaciones De esta naturaleza A un ciudadano Normal, común Y corriente Le deben dar vergüenza Porque En el fondo A la base Y la amalgama Con la que se Urdió Construyó Alguna de las Empresas Electorales Es Ese cemento Con el cual Se aglutinó todo Se llama Corrupción Dime si Si o no Nada más Dime si Si o no Se desapareció Doña Monalisa A ver Vamos a ver Si estamos al aire Si no estamos al aire Si falló Si no falló Si se fue Si no se fue Allá que oyes En Radio Amlo TV Estamos al aire Y entonces continuó Para Radio Amlo TV Se trabó la computadora Se trabó Siempre pasa algo Verá Que barbaridad Empiezo Lo a dudar De que algo Haya sucedido Así Seguimos en Radio Amlo Punto TV Dime si seguimos Si no para Suspenderle Yo voy a decir Escape Y en Escape No funciona Y allá en Radio Amlo TV Oigan a ver si se oye Radio Amlo TV Se está escuchando Quien sabe que sucedería Vamos a hacer una pausa dramática Mientras tomo mi café Pero si Si alguno de los amigos Hay algunos amigos en Radio Amlo TV A ver Fíjate Y Entonces a mis amigos de Radio Amlo TV Les sigo conversando un poquito Acerca de Esa pena que siente uno Y si de casualidad Hay algunos mexicanos La pena que se siente Cuando Cuando encuentra cosas que no corresponden Ni a la realidad Ni a la lógica Ni a lo humano Ni a lo civilizado Y se ven porque Ahí también está sonando allá No está sonando por allá Yo le estoy llamando para eso Ah Si Aquí estamos Se me fue su internet Ah dijeron que había fallas de internet Nosotros estamos bien con internet Seguimos por Radio Amlo Seguimos por Radio Amlo A ver Monalisa ¿Estás ahí? De nuevo Si yo puse una canción Porque si estaba transmitiendo A ver ahora Ya hemos restablecido la comunicación Con el señor Saldana Señor Saldana Estábamos platicando De Pues precisamente Esta democracia Simulada Que estamos viviendo En México Hablando de que Los aspirantes En que me quedé En que me quedé Cuando se cortó En concreto Ah bueno Estaba usted hablando De precisamente Esta democracia Simulada Este registro Le daba pena Decía usted Y me estaba explicando Por qué le daba pena A mí me da pena El hecho de que Voy a A seguirle un poco Puta Qué gacho Esto Quiero decirte Mi querida Monalisa Pero hay retorno Retrasado Y un desmadre Aquí A ver Seguimos En el ajuste Aquí estoy Le escucho Señor Saldana Bueno Bueno No pero este Llega un retorno Como eco Fantasval Te vuelven a llamar Ana Lilia Ya cortó Ya no escucha Ahora Vuelvele a llamar Mientras le decimos A nuestros amigos De Radio AMLO Que nos perdonen Es el hecho De no tener Una estación De radio Que nos retransmita Una estación De radio Pero es tan difícil Ah y ahora Les quería decir En realidad Aquí si hay Libertad de expresión Siempre y cuando No hables En contra De la radio O de la televisión Puedes decir Cosas del presidente De la república A ver Ana Lilia Ya se oye Ya se oye Perfectamente Ah muy bien Mona Lisa Entonces te quiero decir Que ya encontré Que en México Bueno lo primero Para no desviarme Mucho de lo que Estábamos diciendo Es que todo esto Comenzó Cuando comenzó El desmadre Este de que se cortaba Todo y se corta Pues son las peripecias De no tener Una libertad de expresión Perfectamente establecida Y hasta eso Todo es incompleto En México En México Si hay libertad de expresión Yo creo que Felipe Calderón No se ha evaluado Bien en sus valores Sé que tú No afirmas esto Es decir No suscribes Esto que yo estoy diciendo No hay necesidad No lo voy a elogiar Él ha hecho Este modus operandi Y ha utilizado La libertad de expresión De una manera Que yo juzgo Mañosísima Ayer por ejemplo El joven Juan Ruiz Gilí Hay una expresión En México Que se llama Mentar la madre Lo digo para mis hermanos De América del Sur Esto quiere decir Hacer una ofensa Profunda Recia Grave Que duele Y que lesiona Nosotros Eso ya lo habrán oído Ustedes decir Y también es fácil Comprender que en otros países Mentar la madre Es una ofensa Bueno pues él permite Que se haga Pero lo que sí No puedes hacer En México Y soy el testimonio Fiel y fehaciente De que esto No se puede hacer Es hablar mal De los medios De comunicación En consecuencia El presidente De la república Queda ser un peón Un alfil Un Un Ejecutante De los medios Aquí te puedes Meter contra La religión Contra el presidente De la república Contra los secretarios Contra los gobernadores Contra los ex gobernadores Contra todos Pero no hables mal De los medios Porque entonces No habrá línea Te cortarán De todas partes Cada funcionario De tercera Se sentirá Orgulloso De entorpecer La labor Porque tú no Tú eres un crítico De los medios Entonces Después de Bueno Juntos Puedes inclusive Hablar mal De la iglesia Puedes estar En contra De la visita Papal Pero por ejemplo En el caso Que nos confronta En la actualidad En el caso Del cochinero Que se hizo Cuando Hubo una banda De delincuentes Donde había Donde había Una chica Francesa Muy agraciada Que está En la cárcel Y la televisión Falseó Todo La televisión Recreó Recreó Quiero decir Hizo un montaje Una telenovela De la aprehensión De esa banda Y pospuso 24 Se les peló Se les pasó No filmaron No iba El camarógrafo Con el equipo Policíaco Cuando los capturaron Entonces Lo firmaron 24 horas después Cuando se hizo Eso Evidentemente Que la televisión Cayó En un delito De engaño Una falta A la comunicación Este Seguramente Bueno Eso Es atentatorio En contra De los derechos Pues yo creo Que de todo el mundo Porque también Los secuestrados Estaban ahí Entonces Permanecieron Secuestrados 24 horas Es Una manera De ser secuestrado También El hecho de decir Tú no te vas de aquí Hasta que no venga Las cámaras Del compadre de la rosa Del compadre del bosque Son amigos Productores míos Pero siempre Los menciono Y los miento Es decir Hablo de ellos Entonces Hay que esperarse 24 horas Mientras Se prepara La unidad De control Remoto Y vienen Y entonces Que venga Valentín Pimpstein Que era un productor Muy connotado A dirigir La escena Todo eso Constituye Un delito Nomás Nomás Habemos Como dicen En México Que no es correcto Somos tres Las personas Que lo hemos dicho El que habla Bueno Perdón Andrés Manuel López Obrador El señor Batis Y el que habla El de la voz Como dijeron Hay que Incoar un proceso Busca el verbo Incoar Lleva un H en medio Hay que establecer Un proceso En contra de alguien Alguien que Deforma Entorpece Y Detiene Investigaciones Policiales En Connubio Con la policía Estamos ante Un caso De corrupción Obviamente Delictivo No Pues Que provecho Seguía de eso Delito Cuando hay Sí El delito De dar una noticia De la cual Se deduce Rating Porque una francesa De un 80 Muy guapa Toda que habla Así Y que está Involucrada Con una banda De secuestradores Mexicanos Es una noticia Que Guión Paréntesis Que vende Y la televisión En México Es el paraíso De la venta No acaso Se ha inventado Lo de Infomerciales No acaso Todas las televisoras De provincia Que son del gobierno De la república Siguen el mismo Paradigma Parámetro O ejemplo De la televisión Mercantil Hay creo 30 estaciones Que ojalá No siguieran La línea Y la imitación Que tienen A la televisión Mercantil Como ustedes ven Quien habla de eso No tiene estación Se le va el audio No tiene estación Se le va el audio Ni comprada Por lo menos 16 lugares He dicho Cuánto vale El tiempo No porque tenga Yo el dinero Para comprarlo Sé que tengo Amigos Y les hablo Y entre todos Compramos el tiempo Ni así Afortunadamente Hay este recurso Que con todas Las deficiencias Pero contando Con la buena Voluntad De ustedes Que perdonan Estas deficiencias Pues podemos Medio escucharnos Si tenemos 20 o 30 estaciones En Sudamérica Lo cual da un ejemplo De que en México Les vale madre Les vale gorro No les importa Y lo saben Pero a mí Yo como gobernante Mexicano Me diría Oye este güey Tiene que andar Pidiendo frías A otros países Si aquí no hay De las 5 mil estaciones No hay una Que le venda tiempo No, no hay ¿Quién gobierna? A ver Calderón ¿Quién es el jefe? Entonces Juan Ruiz Kili Ayer le dijo A Calderón El huevo Y quien lo puso Pero no pronuncia En un momento dado Ni por accidente Ni rozando Con el pétalo De una rosa Dice Oye Vamos a ver Quien tiene delito En el hecho De estar falseando La realidad nacional Haciendo La noticia La comunicación Según convenga Según convenga Para intereses De carácter Yo digo Que la televisión Es norteamericanófila Norteamericano Y filós Amiga sistemática Y abyecta Inclina Inclinada Y cachetonamente ¿Cómo se dice eso? Agachona De los intereses De Estados Unidos Eso no tiene Vuelta de hoja Y nos han impuesto Toda una cultura Que es lamentable Yo me acuerdo Que hace muchos Muchísimos años Como elogio A México Se decía Cuando Lázaro Cárdenas No, no Me acuerdo Que ya era Con Echeverría O no me acuerdo Si era Con Díaz Ordaz Con alguno De esos presidentes Ya posteriores Lázaro Cárdenas Que me decían Y qué bueno Decían los ideólogos Muchachos Porque hubo un tiempo En que la juventud Pensaba La juventud Del Che Guevara La juventud De No me acuerdo Si llamaban Eric el Rojo O así De otros La juventud Que hizo Por ejemplo Aquellas canciones De 1950 55 Y 60 De la gran música De protesta Latinoamericana No como hoy Bueno Entonces Esa era Una juventud Pensante No una No una juventud Futbolizada Entonces Me acuerdo Que decían Fíjate Que qué bueno Que junto a Estados Unidos Está México Porque es una barrera Que detiene La invasión cultural Hacia América Latina Eso se acabó México se ha Conventido En un Cultura 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 La cultura Norteamericana Llega a México Y se potencia Como que la suben A un plano más alto Y baja Echa la raya Para quien pueda Y la difume Ante el mundo Y la difume Ante el mundo Una prueba Feaciente De lo que digo Es que llega Un joven Acaba de triunfar En Viña del Mar Acato Amado Qué bueno Te felicito Bueno Cántame en tu ocasión Y canta Una melopea Asquerosa Que no se entiende Pensaba en inglés Pero tú ganaste El festival En Viña del Mar Eres de Puebla Eres mexicano Zacapuastla Jijuela Zacapuastla Son unos idiotas Grandotes Muy fuertes Eh Este De ahí De Puebla Y eres Zacapuastla Y esa es una Gringada Pero deja Eso no es nada Todavía El güey ese ¿Cómo se llama El señor De Chile? Moreira O como se llame Tienen premios Pero están premiendo Algo de Miami Infectamente De Miami Pero digo Más Antimusical Por eso digo Que ahora Por eso y muchas Otras cosas más México se ha convertido En un paso En una llave De paso Para la cultura Norteamericana Hacia América del Sur Y eso me da vergüenza De la misma vergüenza Que cuando tú Narrabas que el señor Cuadri Llegó a sus 20 Gentes Que aquí Va a haber elecciones Lo sabemos Hasta la saciedad Y la saturación Todos los mexicanos Estamos verdaderamente Esa es la época De elecciones Es la época En que se incrementa Mucho el turismo Mexicano Un montonal De mexicanos Nos queremos Largar del país A hacer turismo Ya no aguantamos Si hay 9 millones Vamos a hacer Una entradita 9 millones De anuncios televisivos Y de todo Están Joroba Y jodo Y jodo Y jodo Todo el día En que vota Y no vota Y si vota No dicen no vota Porque aquí Parecería ser Que hay que ir a votar Independientemente De la limpieza O no De la elección O de la De la discreción Y mesura De la publicidad Aquí todo eso Es desmedido Desbordado Desbordado Y no estoy Hablando mal De mi país Estoy diciendo Cosas Que lesionan El buen nombre De nuestro país Que lesionan La buena Figura internacional De México Y eso es lo que Mucho me lesiona Por eso cuando me imagino El cuadro Del señor Cuadri El Cuadri Es un señor Que es de origen Sindicalista Que obedece Los intereses De un sindicalismo Obviamente corrupto Por ser mexicano Y que finalmente Se inscribió Como candidato ¿De qué partido? ¿Cómo se llama? Es el panal El del Vester Gordillo Es decir Una señora De un sindicato Y todo su sindicato De maestro Y de maestros Tienen Un partido político Así parecería Muy bien Es un partido político Que si ustedes Me preguntan Me preguntan A cualquier mexicano No solo a mí Les tendría que responder Que es un Partido político Alejado De lo honrado De la transparencia Y de la normalidad Y de la verdadera Y auténtica democracia Es un partido Que pugna Por conseguir Una cuota de poder Es una maquinaria Electoral Realmente Pero digo Maquinaria Todavía puede ser Con cierta nobleza Es un engendro Electoral Si tú dices Es un aparatamen Electoral Pero en el cual No es posible Calificarlo De algo Honorable Honrado Civilizado Y humano Es una Es una Asociación Delictiva Y lo digo Así porque Hay personas Aquí dicen Habemos personas No habemos Hay personas Que tienen un concepto Muy propio Muy digno Y muy noble De ciertas cosas Que en México Por ejemplo De la doctrina De Jesús Por ejemplo De la democracia Por ejemplo Del respeto Al derecho Ajeno Como nos lo enseñó Benito Juárez Y hay gente Que no Antes dice Democracia Y dice Sí pero hay que hacerle Como haya sido Como sea Lo que hay que hacer Es ganar Oye pues Si no es lucha libre Si no es fútbol Si no es Boxing Kim Kim Boxing O como se llama Esa mugre Donde se matan No La democracia Tiene que ser Tiene que tener Implícito Los conceptos De pureza De transparencia De nobleza De respeto De mesura De discreción De amor A decirlo en una palabra Todo eso Que acabo de decir Se puede definir Por eso es acertada La proposición De tener Amor Afecto Respeto Y todo lo que se deduce De eso En un partido político Aquí Todo eso En materia de Uy sí amor Ay sí Ay pero que amoroso No o sea Es decir Hacen chacauteo Degradan Porque obviamente Atrás de esa degradación Que sistemáticamente Tienen los locutores Para burlarse De algo Que es noble Y digno Es Una confesión O de homosexualidad Es decir Porque ¿Por qué tanto rechazo A la palabra amor? Ay entre hombres Amor Ay sí tú Con tu república amorosa Y lo que sea Todo eso Es que en el fondo Hay un espíritu machista Y el machismo Se acerca mucho A la homosexualidad O porque Es lo que yo intuyo Es decir Yo estoy de acuerdo Con lo establecido Por la televicracia La televicracia Es el poder De los medios De comunicación Personificado Por el patrón Que es la televisión Y sus locutores Entonces la televicracia Que llega A las televisoras De provincia Que pertenecen Al gobierno No de la república Y que lamentablemente Son solo Un recurso Imitativo De la gran televisión Chespiriana De Chespirito Por ejemplo Entonces ¿Qué es lo que tenemos Que ¿Qué es lo que Se puede advertir? Que en este proceso Electoral Hay cosas que ¿Cómo te voy a decir? Lo descalifican De una manera total Para principio de cuenta Una democracia En el que hay Un sindicato Que tiene un partido Político Y ese partido Político Sirve de fiel De la balanza Porque dice 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 así Voy a ver A quien le doy Mis votos Si al partido A Con el cual Me uno Al partido B Con el cual Me desligo De él Y entonces Le quito Mis votos O hago Mi candidato Y a él Le doy Mis votos Es decir Los votos Como una moneda De intercambio De cambio De trueque O de consecución De cotas Lugares Espacios O áreas De poder Hizo Derriba Destroza Corroe Hace que El edificio De la democracia Tombe Como dicen Los franceses Se vaya Al carajo Para decir Una palabra Es incompatible Inconcebible El hecho De que haya En un país Democracia Si uno De los elementos Fundamentales De la democracia Que es el Partidismo Está Alentado Sostenido Construido Y generado Por el interés Económico Y de poder No está Implícita Ahí La ética Que es el Arte De los valores De la moralidad De la costumbre De lo que debe ser No está Ni la verdad Ni el bien Ni la justicia Sino está El interés Económico Es decir Hemos convertido La democracia En una infecta Tienda De abarrotes Dicho así Falta solamente Decir Que el cemento Que constituye Todo este proceso Es la televisión Y yo lo llamo La televicracia Y por eso No tenemos Un espacio Y obviamente Ni lo tendremos Pero Anoche Estaba viendo El programa Tercer grado Televisa Donde salen Como dice El subdirector De Televisa Los locutores Que diario Le dan la noticia Y bueno Lo relacioné Esto con Un comentario De Víctor Ventancourt En Twitter Que le hace Le dice Señor Saltaña ¿Por qué En el caso Cases ¿Por qué Solo se acusa A García Luna Y no a las Televisoras Cómplices? Un tema Que usted Ya había Planteado Bueno Pues en Tercer grado Es inconcebible Que se hicieron Miguajes O sea No mencionaron Su intervención Su participación En el caso De Floraz Cases Yo te voy a decir Por qué Te voy a decir Por qué Todos Hablan Si Todos los jóvenes Que pertenecen A que hacen El programa Tercer grado Y por cierto El cuate Que lo dirige Groma ¿Cómo se llama? Que es el director De informaciones De Televisa Lo hace muy bien Pero ahí están Los más Preclaros Este Locutores Comentaristas O ideólogos De la televisión Se puede decir Que es la macolla De donde sale El pensamiento Televisivo De México Este Podría decir Los muchos méritos Que tienen Porque es indiscutible Que es un grupo De jóvenes Y muchachas Y Porque hay Quien está Adela Michan Y está otra Muy guapa Denise Merker Y creo que nada más De mujeres Y todos los demás ¿A Marín también? No, no, no Pero digo De personas normales Digo Ni modo No en todos los lugares Puede haber normalidad Saludos To Marín Es cuate Pero hijo La chica Que odioso Es para Su pensamiento Es verdaderamente Trágico Trágico Eso pasa Los límites Del humano Para traer Los límites Para entrar En el área De la tragedia Coño Bueno, bueno Pero en fin Son gente pensante Aunque tienen Un pensamiento Verdaderamente Delesdable No hay uno Solo Entre ellos Que tenga Un pensamiento Alternativo En nada En nada Es en nada Es decir Yo puedo chacotearlos Y si reconozco Y voy a hacerlo Que son hombres Que tienen dominio Del lenguaje Que tienen La suerte De estar bendecidos Por la televisión Mercantil Que tienen trabajos Cuya ganancia Es verdaderamente Se puede contar En millones De pesos Por lo menos Mensualmente Y que tienen Una situación Socialmente Envidiable Puesto que son Respetados Queridos ¿Quién va a negarle Algo Ante alguno De ellos Por ejemplo Concurre el país Entero Inclusive Presidencialmente Para dar Testimonio Fe Para dar Para comunicarle Sus logros O sus problemas Es decir Son el máximo Tribunal De la nación Fíjate que está bien Ese programa No es un programa De televisión Es el máximo Tribunal Son más temidos Obviamente Que la Suprema Corte de Justicia Eso desde luego Son más Temidos Que Parece que hay Una asociación Para vigilar La honestidad En el gobierno Que ya vimos ¿No? Son más Temidos Que el IFE Bueno Es decir Se buscaría La aprobación La anuencia De esa corte Pero por ejemplo ¿Cómo quieres Que vayan A enjuiciar A dudar De el pesebre Que les da De Les da Todas sus más Grandes Satisfacciones Obviamente No, 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 no Es que para ellos Todo parte De que En primerísimo Término Está la televisión Y Que no está Sujeta A las leyes De la naturaleza Si para ellos La televisión Es una fuerza Él y otro Como el sol ¿Me entiendes? Todo lo demás En el universo Puede cambiar Menos Lo de Lo de Lo que concierne A la ideología A la esencia Al meollo A la gran computadora Monstruosa Que es Su televisión Todo lo demás Es secundario El mismo presidente Va al estudio A que el señor Que lo entrevista Cruce la pierna Despectivamente Y se arregle Las cejas Y las levanta Y diga A ver Y se ponga la mano Entre los rayos Para decir ¿Qué le digo A este cuate? Cuando va El presidente A la televisión Es como A mí Cuando me llamaba Yo era seminarista Y me mandaba A llamar El obispo Estaba yo Cohibido Casi es así Oye ¿En Coar No lleva un H? No, no lleva H Ah, pues Qué malando Qué malando Qué malando En geografía Comenzar los primeros Trámites De un proceso Un pleito O un exponiente En Coar Plantearse Un proceso Hay algo Que es el artículo 24 Constitucional En México Que puede servir Para muchos hermanos De América del Sur Y que yo creo Que allá ya están Más evolucionados Al respecto Ahora que viene Ratzinger Los diputados Les dio por apuración El hecho De arreglar Un artículo Para que haya Libertad Libertad de cultos Libertad de religión Y toda esa serie De libertades Inherentes Al dominio Vaticano Al dominio Del proceso De implantación De una sola religión A la voluntad De que haya Sea considerado México Como un país Católico Apostólico Romano Y Vaticano Y de que haya libertad De que la educación Sea cristiana Y de que tengan Televisoras Ya de facto Tienen televisoras Todo el día Y en fin No hay posibilidad De hacer programas De pensamiento Alternativo Verbigracia Este Pero hay Televisoras Donde todo el día Están rezando El rosario Y los curas Tienen una cara De que están pensando En otras cosas Bueno Dice el artículo 24 Todo individuo Tiene derecho A la libertad De conciencia Y de religión Yo creo que Este Obviamente Que la libertad De conciencia Es inherente Es decir A mi me parece Tan idiota Como si me dijeran Oye Tú tienes La libertad Finalmente Finalmo En francés Tienes libertad De respirar De pensar Pues sí Pero de De pensar Tú tienes No Espérate No entra a pensar Te voy a decir ¿Por qué? Porque Todo mexicano Por el solo hecho De haber nacido Tiene El derecho De pensar Pero en esa circunstancia Debe ir a prohibirse La televisión Que le impide pensar Me estoy explicando Por eso no entra a pensar Todo individuo Tiene derecho A la libertad De conciencia Pero la conciencia Que tú le vas a buscar E implica Un acto volitivo Por el cual puedes Diferenciar Discernir Diferenciar Discernir Darte cuenta Son Motivaciones Automáticas De tu calidad De humano El darte cuenta Si no estás enfermo De tu mente Y de tu conciencia Y de tu ser Este Mental Puedes La conciencia Es inherente A la existencia Obvio Me va a decir Cuando es niño No Su conciencia Se forma Pero todo individuo Que adquiere La mayoría de edad Tiene la libertad De conciencia Me parece Es decir Todo hombre Que nace Tiene derecho A respirar Coño Pues sí Por eso me parece Que huelga La apreciación De conciencia Todo individuo En México Tiene La libertad De escoger La religión Que le Convenga O le plazca Y adoptar La que le resulte Adecuada A su pensamiento O a su cultura Todo eso Está bien Lo que yo Dudo un poco Y si yo hubiese sido O yo he estado ahí Le diría Oiga Que no yo Me vale más Me vale go No me No me No me Ustedes Diputados Leyes Constitución Mexicana No tienen Potestad Para Para gobernar Mi conciencia Son impotentes No tienen fuerza Para decirme Para decirme Lo que yo Debo de Enjuiciar O los prejuicios Que debo tener Los juicios Y las consecuencias De ese juicio Que es una No tienen 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 Ni tienen Este potestad De dirigir eso La conciencia Es un conocimiento Que el ser humano Posee Posee Yo sé Yo sé lo que soy Sobre sí mismo Sé que existo Y tengo mi relación Con el mundo Y esa es mi conciencia Y ustedes diputados Están perfectamente Jodidos Y no tienen Por qué meterse En algo Que no pueden A ver Prohíbeme Que piense Hijo de tú Bueno Capacidad de discernir Fíjate Yo dije La palabra discernir Y no la había yo leído Discernir Entre el bien El mal Y lo peor Porque Aquí discernir En México Había que agregarle Lo peor Porque si hay un mexicano Que puede discernir No Discernes Sobre el bien El mal En México Estamos acostumbrados A discernir Sobre tres posibilidades El bien El mal Y lo peor Y siempre nos toca Lo peor Nada más me río A partir del cual Se pueden juzgar Los comportamientos Y ya todo lo demás Está claro Que la conciencia De la verdad Ustedes diputados Y sus mugrosas leyes No tienen jerarquía Para dirigir Mi conciencia Huelga decir Que es inútil Que le pongan conciencia Yo tengo derecho A escoger la religión O adoptar La que resulte De mi agrado Esta libertad Pero yo incluyo Algo Que no han dicho Y que mi vanidad Me hace decir Que tengo la razón Orititita les digo Todo individuo Tiene derecho A la libertad De conciencia Ya dije Esta libertad Que me dan Los diputados Y que no tienen Por qué dármela Pero en fin Incluye el derecho A practicar Individual o colectivamente Tanto en público Como en privado Ceremonias Ceremonias De vociones Actos de culto Público respectivo Lo dice Solo para compraser Al visitante A Ratzinger Si mi querido padre Si mi querido Vaticano Nosotros aprobamos Pues Que todos los mexicanos Se unan para rezar Y todo eso Pero ahí yo Pondría algo más Si bien hay Derecho A que se realicen Actos de culto Público Inclusive Porque privado Yo lo hago Y que En mi casa Ya Pero Esta libertad Incluye La posibilidad De que el individuo Solo O colectivamente Haga actos En público Eso yo Le agregaría esto Siempre y cuando No constituyan Un atentado A la razón Y no Propicien El fanatismo A ver Es razonable Pongo los ejemplos Yo soy religioso Creo mucho Me enseñó Mi abuelita Me enseñó Mi mamá Mi papá Veía con respeto A la religión Se comulgaban Confesaban Iban a misa Y toda la madre Luego me mandaron Al seminario Ahí aprendí Muy bien Y entonces Si pienso Que es natural Que cada quien Escoja la religión Que quiera Y que si quiere Rezar Que rece Cual la bronca Y que tiene Derecho a hacerlo En su casa O públicamente Siempre y cuando Todo eso No constituya Un atentado A la razón No es razonable Que yo me crucifije Me crucifije No Me crucifije ¿Por qué? Pues para que Dios Me bendizca Me bendizca No me bendiga Para que Dios Me bendiga Como en Filipinas Y como aquí Ya lo han hecho Que pues ¿Por qué? Para que lo filmen La televisión Mi madre No No puede ser O que hagan La faramalla De Iztapalapa Donde crucifican A un güey Y lo preparan Y lo hacen De la telenovela La televisión Controla El fanatismo Y el dolor De todo un pueblo Para pasarse El viernes santo Regodeando En la infame Crucifixión Simulada Y tienen rebotando A todo el mundo Por el solo hecho De que va a salir En televisión Siempre y cuando No constituye Un atentado A la razón Porque eso No es razonable Y es fanatismo Que atenta A la salud De los practicantes Como señora Desnutrida Hinchada De comer Manteca de cerdo Llena de colesterol Toda su vida Hablo de mi pueblo Donde se come Cerdo Todos los días Y la manteca Señora está gorda Fofa Y mal nutrida Pero llega El día 12 De la virgen Y pasan Por la calle Y se ponen Unas hojas Pencas Le decimos Se llaman Pencas de nopal Con espinas ¿Para qué? Para hacer un sacrificio ¡Ah chingos! ¿Cómo va a ser eso? La señora Se va a caer muerta La señora Está mal nutrida La señora Tiene 20 generaciones De no comer De no tener cultura De ser analfabeta Y la vamos a dejar Que se ponga Para propiciar La bendición Y el perdón de Dios Que se ponga Pencas de nopal Con espinas No ni madre O que camine 5 kilómetros De rodillas Sangrantes Porque se alivió Su hijito O para que se alivie De la problemática Grave que tiene No puede ser Esto no debe Permitirse La misma iglesia Que lo propicia Debería de hacer Un compromiso Fundamental A no Vivir del fanatismo Porque esa señora Que lleva 20 pesos Seguramente Que los va a dar O todos O 10 Y entonces La iglesia Y Jesucristo De paso En el hipotético Se convierte En propiciador Y explotador De la miseria Del fanatismo Del dolor Y de la sangre Así es que Habría que agregarle O diputados Hijos Una cosa Que dijera Todo eso De las devociones Públicas Y privadas Está bien Siempre y cuando No constituyan Un atentado A la razón O al fanatismo Ni atenten A la salud De los practicantes Y no constituyan Evidentemente Como ya lo dicen Ahí El delito O falta penado Por la ley Así es que Echar cuetones Y toda esa manera Que explotan Y luego se queda Un niño ciego Y todo lo que Sucede Cuando esas festividades O por ejemplo La misma iglesia católica Que se hace Muy disimulada Y se pone a rezar Para allá O para acá Cuando le sueltan A los individuos Borrachos En las festividades De la Virgen De la Candelaria Le sueltan Toros De 400 kilos A una banda De borrachos Fanatizados Y enloquecidos Por el alcohol Les sueltan Los toros Y hay 10 o 15 Heridos Como en la cercana Población de Jico Acabo de ver A un presidente Municipal Que lo felicité Que por cierto Es del PRD Que prohibió Que en su pueblo Se soltaran Toros A la muchedumbre Que obviamente Iban a hacer Una masacre Es decir Ya es grave Que haya La fiesta De los toros Es grave Que haya Festividades Religiosas Con estas celebraciones Pero lo más grave Es que tienen 8 días De tomar alcohol Y cualquier golpe De toro Es o mortal O un herido Grave Y todo eso Por la Virgen De la Candelaria Joder Se necesita Y esta reforma Bueno esta minuta Que se va a someter Al pleno Pues mire Modifica Estaba comparando Ahorita Como quedó El texto Con el texto Actual En el artículo 40 Únicamente Le agregaron Laico Porque actualmente Dice el artículo 40 Es voluntad Del pueblo mexicano Constituirse En una república Representativa Democrática Federal Compuesta De estados Libres Y soberanos En todo lo concerniente A su régimen Interior Pero unidos En una federación Establecida Según los principios De esta ley Fundamental Y ayer Nada más Le agregaron Que aparte De república Democrática Dijera Laica Pues hasta ahí Yo no le veo Problema La discusión Y lo que Polariza El debate Es precisamente El artículo 24 Porque bueno El cambio Significativo En el artículo 24 Es que Bueno Menciona Que toda Quedó así Toda persona Tiene derecho A la libertad De convicciones Éticas Y de conciencia Y a tener Y adoptar En su caso La religión De su agrado Esto está igual Que la constitución Actual Pero le cambiaron Esta libertad Incluye el derecho De participar Individualmente Tanto en público Como en privado En las ceremonias Devociones O actos De culto Respectivo Siempre que no Constituyan falta O estén penados Por la ley Y actualmente El artículo 24 Dice Básicamente Lo mismo Nada más Que dice Los actos Religiosos De culto Público Se celebrarán Ordinariamente En los templos Los que Extraordinariamente Se celebren Fuera de estos Se sujetarán A la ley Reglamentaria El cambio El cambio Importante Que hicieron Es que ya Será En público No solo Bueno Puede ser En público En el sentido De que ya No debe ser Solo en los templos No pero por ejemplo Por eso Yo si hubiera estado Ahí Hubiera pugnado Porque hubiese Una limitante Esa limitante Es que no Constituye Un atentado A la razón Y que es un atentado A la razón Algo que sale De la lógica Por ejemplo Por ejemplo En el reciente Viaje del Papa Juan Pablo II De hace tres meses A México No lo dirás Ya se murió Si Pero sacaron Un menequí Y pusieron Su tímulo Morpario Y pusieron Su rostro De cera Y su tiara Tiara Piara no Tiara Tiara Piara es otra cosa Su tiara Y todo vestido Con sus Ornamentos Vaticanos Gran solemnidad Trajeron El cadáver Figurado Del Papa Lo pasearon Por todos Los pueblos De México Y a mi me tocó En Oaxaca Estar junto Porque lo fui A filmar Y a ver Y es un acto Terrible De fanatismo Y de Tanato Tanatofilia Culto A la Patológico A la muerte Entre incienso Una banda Cohetes Campanas Había un grupo Antes de que saliera El obispo Con su solemnidad Había animadores Del acto Que gritaban A coro Esas jaladas Que dicen Dame una J Dame una A Dame una U Dame una A Dame una N Juan Pablo Y hasta Formar Juan Pablo El otro Lo toqué Lo apunté Y me lo aprendí La perra Como del fútbol La futbolización Del papa muerto Del manequí Del papa Y eso decía Chiquitibuna La bimbomba Chiquitibuna La bimbomba Juan Pablo Segundo Eres el rey Del mundo Y luego Chiquitibuna La bimbomba La rosa La flor Y la espina A Juan Pablo Celestima Digo Eso Embrutece Fanatiza Es un atentado A la razón A la lógica A la verdad Y después Entre campana Música Y órganos Sale el augusto Obispo En un En un templete Como de un metro y medio Arriba de toda la muchedumbre Y en medio de nosotros Mi madre Como un dios La iglesia Coño En el siglo XXI Sé de que les hablo Estoy hablando en pro del pueblo de México y de Latinoamérica Eso no forma parte ni del folclor Ni de la tradición Ni de la costumbre Eso forma parte de una fanatización estupidizante Para un pueblo hambriento y sediento de muchas cosas No de eso Que es una simple y abyecta fantasía Por eso esta ley No está completa Y debería de señalarse El hecho de lo que constituye un delito Humano Cuando todas estas ceremonias Lesionan a la razón O caen redondamente O caen redondamente En la tenebrosa oscuridad del fanatismo He dicho ¿Qué te pareció? Muy bien Definitivamente Señor Salvaño Y también quería comentar Bueno en tercer grado En la segunda parte del programa Estuvieron comentando las tomas de protesta de los candidatos presidenciales Y otra vez salió lo de los ancianos ¿No? Nada más ahora lo sacó Bueno claro Discutieron la cuestión del estadio vacío Del partido Alón nacional Etcétera Etcétera Lo del teleprompter Decían que Fue un error Táctico Extraordinariamente grave El que le hubieran puesto Esos teleprompters gigantescos Si hablan de que Peña Nieto Es una fabricación De la televisión Pero Como no podían Déjenme acabar esta idea Espéreme tantito Ya vaya Porque ahí vienen estos canijos Otra vez redundando En lo que dijo Este hombre de los 1500 años Carlos Marín Pues buscando Dijeron Bueno pues sí El que salió bien librado Fue López Obrador En el teatro Metropolitán Etcétera Pero tenían que hallarle algo Dice Y dicen hoy Pues sí estuvo rodeado ahí De la gerontocracia Y levantaban su banderita Y se iban de lado Hacía con el cuerpo Así como Si fueran unos ancianitos Con una banderita Y se estuvieran cayendo Y la verdad Quien vio Por eso Pero Carlos Marín No puede tomarse En cuenta Como una idea Carlos Marín Es un simpático locutor Muy amable Chaparrito Y de bigote Pero no es una idea Puede decir lo que sea ¿Me entiendes? Yo lo Lo he visto Lo conozco No es mi amigo No podría serlo Pero de todas maneras No Leopoldo Gómez En tercer grado Pues es de los líderes Que forman opinión No son las gentes Que están informando Y pues tercer grado No se trata de informar Se trata de formar Una opinión En la cual En la cual La televicracia Quede profundamente Establecida El poder de la televisión Y la televisión Forma lo que conviene No lo que deba ser Apúntele La televisión Hace lo que le conviene No lo que deba ser A mi me molesto Mucho Que nuevamente Hablen de La gente Por eso Mira La gerontocracia La gerontocracia De Carlos Marini Mira por ejemplo Entre todos ellos Si debemos pensar Que tienen un pensamiento En el cual La juventud Aunque sean jóvenes No puedes decir Que Carlos Loret de Mola Tiene un pensamiento Del líder juvenil Ninguno Ellos pasaron Del kinder A la decrepitud mental Sin conocer El concepto De la juventud Este Ideológica Todos nosotros Bueno Todos es mucha onda Pero muchos de nosotros Pretendimos ser líderes Habiéndolo o no Logrado En nuestra juventud Ellos pasaron Redondamente De la escuela primaria A la senectud mental Nunca fueron líderes Nunca trataron De decir Estoy inconforme Por esta chingadera Y quiero cambiarle Quiero cambiar Mi vida Y primero Y luego voy a cambiar La vida De los pobres De los jodidos De los desgraciados De los explotados Y de los miserables Nunca lo dijeron Porque cayeron Porque cayeron Demasiados jóvenes En las garras De la telebicracia Y ahí se han formado Y no he dicho Nada en contra De ellos Simplemente estoy Calificando Una condición No calificando Estoy Explicando Una condición Ellos No son líderes Más que del neoliberalismo Bueno En el caso Es que yo no entiendo Un líder Un líder Y patrón Son incompatibles Y ellos pasaron Del kinder A ser patrones Sin ser nunca líderes Señor Saldana Pues son las 10.58 Para Miren Quisiera Informar A todos los medios Que tanto Les agradecemos En Sudamérica Que diariamente Alrededor de las Once y media De la mañana O sea Media hora Después de terminar El programa Posteamos En la web De Radio La Nueva República A ver Postear en la web ¿Qué significa? En la web De Radio La Nueva República O sea Está ahí disponible Para descarga Para su retransmisión Porque pues Me comentaba Señor Saldaña Que en las retransmisiones Están pasando Un audio De muy baja calidad El audio Que posteamos Es el que estamos Grabando Bueno Es que ayer Me di como a las 11 De la noche En Sudamérica Y entonces Notaba yo Que el audio Como que desmerecía Tantito Entonces Vente la candela ¿Ok? Pues sí Entonces Por favor Descárguenlo Desde la web De Radio La Nueva República Yo se los mando A César Diariamente Por e-mail Pero bueno Está siempre En la web De la radio En la web Que quien sea Que será la web Que dice La Nueva República De la Nueva En la Nueva República Punto O-R-G Mucho gusto Descargar En original Bueno Nos despedimos De las audiencias De Radio La Nueva República Punto O-R-G De Notipoemas Punto com De Radio Amlo TV De AlcalorPolitico Punto com De Radio Poder Ciudadano MX De La Gaceta Punto O-R-G Ciudadanos Punto com Open Magazine Info JóvenesConOroña Punto O-R-G La Revoltosa DF Blogspot Punto com La Fatria Es Primero Blogspot Punto com Bayron Barranco Punto com Telenoticias Punto com MX El Santuario Punto O-R-G Y más allá De nuestras fronteras Estamos en Red Puente Sur TV En Venezuela Estamos en la Radio del Sur Con sus ocho estaciones En el 92.5 FM De Santa Teresa En Táchira En Uruguay En Montevideo En el 105.3 FM En Radio Amanecer En el 92.7 FM Con su red de siete radios En Ecuador En cuatro estaciones Super K El Carrusel La Prensa El Telégrafo En Honduras El 10.15 AM Radio Hualcho En Tegucigalpa Y en Radio Daniel Villieti Corresponsales del Pueblo Y les reitero Y les reitero Que en Radio La Nueva República Punto O-R-G Diariamente Pueden descargar El audio Y también El video De la transmisión Pues eso es todo Señor Saldaña Mucho gusto Hasta mañana Mi querida Monalisa Que estén muy bien No dejes de hablar A Miami Chao Seguimos adelante Hasta luego No se oyó Música Esta madre Ya se papagó Que Si tu voz Compasó De verdad ¿Verdad?